Hace más de dos años y medio que pudimos ver el anuncio de un juego muy particular llamado Palworld, que quería rizar el rizo con los juegos de rol y colección de criaturas estilo Pokémon, agregando mecánicas de un género que ha sido tan popular durante la última década como el de los juegos de supervivencia. El próximo 19 de enero, el juego debuta en la plataforma de acceso anticipado Steam y en Xbox Game Pass, y en Bandal hemos podido jugarlo para hacernos una idea de lo que puede ofrecernos un título que no creemos que sea especialmente innovador, pero que sí sabe coger cosas de varios tipos de juego que casan muy bien y que pueden conducirles, sin duda alguna, al éxito. Este es nuestro gameplay comentado de Palworld. A nivel argumental todavía no se sabe mucho acerca de Palworld, y de hecho, lo único que podemos deciros por ahora es que es un mundo muy particular al que llegamos de forma casual tras lo que parece ser un naufragio de un barco, despertando en una isla en paños menores en la que nos encontramos todo tipo de extrañas criaturas llamadas PAL, así como otras personas que han llegado de forma casual a este lugar. Con este pequeño argumento debemos de iniciar nuestra aventura para sobrevivir, capturar PAL, encontrar recursos, fabricar refugios y todo tipo de objetos, e incluso descubrir más este particular mundo a través de ciertos documentos que iremos encontrando a lo largo y ancho de estas islas. Sin duda, los auténticos protagonistas de Palworld son, para sorpresa de nadie, los PAL, las criaturas que habitan la isla y que los jugadores podemos capturar en un proceso que recuerda mucho al de Pokémon. Combatimos con ellas utilizando nuestras propias manos o armas, las habilitamos y deslanzamos una esfera para capturarlas y que pasen a formar parte de nuestra colección. En total tenemos 111 de esos seres que también se dividen en varios tipos como fuego, agua, planta o eléctrico entre algunos otros, cada uno con sus fortalezas y debilidades, algo muy similar a lo que hemos visto en la emblemática saga de Nintendo. Sin embargo, aquí los PAL tienen muchas más funciones que los Pokémon, ya que no solo nos servirán para ayudarnos en el combate, de montura o para quitar ciertos objetos al camino, sino que también nos ayudarán en la mayor parte de las mecánicas de supervivencia, echándonos una mano a construir objetos, edificios en nuestra base o recolectar recursos, trabajando en función de sus propias habilidades. Por ejemplo, encontraremos PAL que pueden regar nuestros cultivos, otros que disfrutan talando las plantaciones de árboles de la base, otros construyendo… En definitiva, cada PAL tiene sus propios poderes y habilidades para el combate y también sus propias funciones que se pueden utilizar para trabajar en nuestra base, pudiendo incluso, en las fases más avanzadas del juego, montar una cadena de trabajo industrial para recolectar recursos y producir munición, armas u otros útiles, tan solo utilizando un gran equipo de PAL. Como veis, el impacto en todas las mecánicas de juego es notable, aunque en el otro lado de la balanza, el diseño de estos PAL no es que sea demasiado original y hay muchos que recuerdan a los Pokémon de Nintendo, algo que probablemente se ha hecho de forma intencional, aunque a nosotros nos hubiera gustado ver diseños más originales que quizás lleguen con el tiempo del acceso anticipado. Estos PAL son los protagonistas de PAL World, pero sin embargo, el juego también ofrece unas buenas bases en el resto de mecánicas como la exploración, dándonos un territorio bastante bonito que explorar a nivel artístico, con zonas diferentes y bien diferenciadas, que aportan variedad, ruinas, playas e incluso mazmorras que explorar en las que se encuentran objetos especiales o PAL de lo más extraños. Las mecánicas de combate también se sientan bastante ángiles en el lado del jugador, y van desde usar nuestros puños a utilizar armas de fuego, pasando por arcos o garrotes. Estos combates son en tiempo real y podemos realizarlos tanto en solitario como con la ayuda de nuestros PAL, que podemos invocar para que utilicen sus propias habilidades e incluso utilizarlos como si fueran un arma, como por ejemplo, ciertos PAL tipo fuego que podemos agarrar para usar de lanzallamas. Sin embargo, en el lado de la inteligencia artificial del juego, nos encontramos con que en el combate peca a veces de ser un tanto simplona y desde luego necesita un refinado durante sus primeras semanas en la plataforma de acceso anticipado. Sobre todo si hablamos del comportamiento de la facción de humanos furtivos que están muy poco atinados a la hora de realizar ataques. Curiosamente, en el juego los PAL, tanto los aliados como los salvajes, son bastante más inteligentes. En cuanto a las mecánicas de supervivencia podéis encontrar lo típico, recolección de alimentos y su posterior cocinado para tener nuestro estómago lleno, frío calor extremo que nos obligará a tener distintos ropajes para combatir estas temperaturas, recolección de recursos, construcción de fases, su defensa y un amplio árbol tecnológico para ir evolucionando nuestro refugio y mejorar poco a poco nuestro equipamiento. Como suele ocurrir en los juegos de este tipo, el inicio puede resultar un poco lento y hay que ir descubriendo poco a poco cómo explotar todas las mecánicas y recursos disponibles. Aunque para facilitarnos esta tarea, PALWAL nos va ofreciendo una serie de misiones para mejorar nuestra base que nos permiten dar los primeros pasos con relativa facilidad y aprender poco a poco todos los conceptos del juego. Por otro lado, no es que el título sea revolucionario ni mucho menos, pero sin embargo, sí que hemos disfrutado bastante durante nuestras primeras horas con el juego descubriendo su mundo, coleccionando PAL, explorando algunas de sus mazmorras, enfrentándonos a ciertos jefes finales y haciendo uso de mecánicas clásicas de los juegos de supervivencia que se sienten un poco más frescas gracias a poder involucrar a estas mascotas. Además, a pesar de que tiene algún fallo a nivel técnico, no nos hemos encontrado con problemas reseñables. Las funciones multijugador nos permiten explorar todo el mundo junto a otros amigos, por el momento en modo cooperativo, ya que de inicio no habrá modo PvP para poder enfrentarnos a otros jugadores, algo que le daría mucha machicha a PAL World y que llegará con una actualización tras el lanzamiento del acceso anticipado. Para ir terminando con este vídeo, PAL World es un juego que quiere mezclar las mecánicas de coleccionismo y roleo de Pokémon con los juegos de supervivencia y un sistema de combate que funciona bastante bien por el lado del jugador, pero no tanto en el lado enemigo. Durante sus primeras horas no es que nos haya parecido un título revolucionario, pero el añadido de los palas mecánicas de construcción, recolección y combate típicas sí que le dan un toque bastante fresco. El juego además está construido en torno a un mundo bastante bonito a nivel artístico y no hemos tenido fallos técnicos relevantes durante esta primera prueba. Quizás lo que le haga falta de forma más urgente es mejorar la IA e incorporar un modo PvP para poder combatir contra otros jugadores, añadir algo más de empaque o coherencia a todo el mundo y seguir mejorando y añadiendo nuevo contenido durante los próximos meses. Solo el futuro dirá si PAL World va a convertirse en un buen juego, mientras creemos que su particular combinación va a generar curiosidad y atraer a muchos jugadores. La base del juego es buena y divertida y queda en manos de PokéSpare, creadores del juego, el futuro del mismo. Si escuchan a la comunidad y lanzan actualizaciones y nuevo contenido de forma regular y medianamente rápida para PAL World, este juego tiene papeletas de triunfar hasta el 2024, ya que la base es muy buena. Pero si se duerme en los laureles, quizás acabe siendo desterrado y olvidado antes del que acabe el año. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!